Hola amigos hoy vamos a coger el dibujo con fuerza y vamos a estirar y hacer calentamiento primero estiramos las manos lo segundo y empezamos a hacer este ejercicio que se llama hacer ochos lo hacemos primero en vertical y luego en tumbado bien y ahora que hago pues ahora cojo la otra mano y hago exactamente lo mismo porque lo hago con la izquierda si yo no voy a dibujar con la izquierda porque quiero activar ambos lados de mi cerebro de acuerdo que los voy a utilizar los dos para dibujar aunque solo dibuje con una otra manera de activar vuestro cerebro y quitaros el lente de suenecimiento de dos o tres días sin dibujar es dibujar objetos tridimensionales como en este caso un cubo al que le doy sombra y hago exactamente el mismo con mi otra mano como veis me cuesta más y en esta parte de los ejercicios no tenéis por qué ser en absoluto ajustados y hacerlos perfectos de acuerdo como veis lo hago sobre un papel cuadriculado que me ayuda muchísimo para hacer ejercicios bueno bien ahora vamos a hacer otras líneas paralelas en vertical y en horizontal todo esto me ayuda a mí a desintomecer mis manos a ir cogiendo el gustillo tampoco me quiero tirar aquí mucho rato porque si no perdería toda la mañana hago lo mismo con la izquierda tampoco me quiero cansar haciendo ejercicios los hago para calentar no para cansarme ni centrarme solo en ellos así muy bien y ahora pues mirad voy a hacer esto ya los hago con la derecha ejercicios para mejorar mis trazos con un trazo continuo sin levantar el lápiz hago líneas ayudándome con los cuadrados del papel cuadriculado también lo puedo hacer sobre el papel blanco o sea el caso es hacer trazos continuos paralelos iguales y ahora así hago espirales continuas de la misma altura parecida etcétera en un sentido y siempre sin levantar el lápiz del papel en un solo trazo continuo esto me ayudará a luego tener más soltura y más seguridad en mis trazos muchas veces nos ponemos a dibujar sin calentar y nuestros trazos parecen inseguros parecen titubeantes y eso le da hace peor nuestro dibujo bueno veis todos los ejercicios que estamos haciendo pues son todos básicamente los mismos simplemente cogiendo soltura un poco más deprisa ahora aceleró un poquito más y bueno vamos ya tengo fuerza vamos a ponernos a dibujar bien vamos a pintar de una manera rarísima sabéis que es esto esta taza me la regalaron mis hijas es una taza del hobbit y dentro hay una cosa negra que no se ve que es café el café que más sobrado de la cafetera y esto es otra taza con agua y esto es café soluble porque os enseño de esto y me vas a invitar a café no voy a hacer café de dos tipos soluble y el de cafetera y los voy a utilizar para pintar cojo primero el de la cafetera para que veáis un poco el tono que da un pincel haya caído un goterón me da lo mismo y voy a empezar a pintar que no he hecho ni esbozo ni nada voy a empezar a pintar este tema que estoy pintando ahora que es un león ya os lo aviso me lo habéis pedido desde que empecé el canal ni se sabe las veces y nunca lo he hecho y hoy aprovechando que quería enseñaros cómo pintar con café y rotulador pues voy a hacerlo a ver qué tal sale y digo que a ver qué tal sale porque os aseguro que en este caso no he hecho ningún tipo de preparación previa y no sé ni cómo va a salir el dibujo voy haciendo las líneas principales como veis el café es un pigmento fantástico aparte de ser la bebida más la bebida que no sea agua más bebida del mundo y por tanto la tenéis que tener en casi todas las casas el café y porque si a mí que me cuentas con todo esto bueno pues es muy sencillo me preguntéis muchas veces con qué pintar que si no encuentro materiales en mi zona que si no sé que realmente lo importante no es el material con el que pintéis es el artista a vosotros lo que pintáis vosotros como veis hasta el café puede servir para pintar huevos café harina como cualquier cosa se puede organizar algún pigmento y hacer una obra de arte fantástica bueno he cambiado el pincel he cogido un pincel más fino y la técnica sería muy similar o muy parecida a la de una aguada con acuarela si en este caso voy a combinar dos técnicas león y el rotulador para dar detalles si por ejemplo yo quisiera hacerlo íntegramente todo con con café lo podría hacer pero tendría que dejar ir secando capa tras capa para ir aumentando el en la profundidad del pigmento ya que como veis el café no es muy oscuro hombre si hacéis un café de cafetera muy muy espeso os dará un tono más oscuro pero aún así tendréis que hacer varias capas eso es impepinable bueno como veis no he fijado el papel a la tabla y esto también es importante porque otro comentario me habéis preguntado es imprescindible fijar el papel cuando voy a hacer acuarela pues como esto es como para acuarela para que veáis que no es imprescindible siempre y cuando el papel sea suficientemente grueso este es un papel de 300 gramos si fuese un papel muy fino por ejemplo aunque fuese de acuarela pero un papel de 130 gramos no quedaría más remedio que fijarlo con cinta o con pinzas o con algo porque se empezaría a ondular casi de inmediato de acuerdo como esta papel es grueso pues no se ondula prácticamente nada además tampoco estoy echando tanta agua si fuese una técnica de aguada general de húmedo sobre húmedo pues si se tendría que fijarlo porque es demasiado agua y enseguida el agua lo que hace es que aumente el volumen del papel que crezca y luego se encoja entonces se ondula por eso hay que atarlo en este caso no hace falta bueno veis como poco a poco va cogiendo cuerpo en nuestro león qué estoy haciendo ahora pues tengo sobre todo las partes más oscuras y las masas de color que luego me servirán para bueno me están dando profundidad al dibujo como veis me preocupa bien poquito si dejo goterones o que como está un poco inclinado por la gota van hacia abajo si no quisiera que pasara esto podría poner por ejemplo el papel en horizontal y las gotas se esparcirían de un modo más aleatorio también es una técnica y queda muy bonito o más vertical y hay gente que le encanta por ejemplo que las gotas vayan chorreando hacia abajo le da un efecto muy curioso a la pintura bien ahora cojo un rotulador eso sí importantísimo rotulador resistente al agua en este caso el rotulador me habéis visto utilizar cientos de veces es el rotulador de 0 1 y lo utilizo como veis sin dar líneas continuas salvo en un solo sitio de todo el dibujo aquí el ojo lo demás tiene que ser con líneas discontinuas porque un león evidentemente es un animal muy peludo y como ya os expliqué en otros tutoriales cuando un animal es peludo no podéis hacer perfiles ni líneas continuas legislators porque le quitaría irrealismo tenéis que hacer líneas pequeñas líneas o largas dependiendo del lo largo que queréis sugirar el pelo veis así chas 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 cortitas pero unidas y seguidas vez no hago ni share línea continua esto si no hubiese calentado como los ejercicios con su puesto antes me hubiera costado muchísimo más porque realmente llevaba dos días sin dibujar me tomado el fin de semana un poco más libre y no se estaba agarrotado y me sentí inseguro digo pues voy a calentar en las sesiones cuando por ejemplo estoy dando clase en persona siempre dedicamos cinco minutos a calentar es importante desde un cuaderno papeles que desechados de otros dibujos por ejemplo que os han salido mal los vais guardando y por la cara que no habéis dibujado lo utilizáis para calentar porque sólo no sirve para nada simplemente es para calentar y no es cuestión de tirar papel útil siempre se ha dicho lo mismo para practicar el papel más barato que podáis encontrar en el mercado siempre es el mejor así no tendréis miedo de tirar papel a la basura nos costará mucho dinero y podéis practicar con libertad y para vuestras horas de arte el mejor papel que podáis permitidos y punto si es el mejor que podéis permitidos es exactamente ese el que vuestro bolsillo pueda pagar pero sólo ya para hacer obras finales para practicarlo para practicar siempre papel barato como veis voy sugiriendo capas y capas de pelo en este caso por ejemplo aquí los pelos de la oreja interiores de el león el pintar con café es una técnica que evidentemente no es mía y es una técnica que desarrolla muchísimo la intuición y desarrolla mucho la capacidad de abstracción en vuestras pinturas os recomiendo que la practiquéis por lo menos de vez en cuando incluso por ejemplo tirad un manchurrón de café sobre el papel con una cuchara por ejemplo y con ese que manchurrón lo extendéis con el pincel o con un dedo con un palo y hacéis cualquier tipo de dibujo que os sugiera en ese momento así estaréis desarrollando vuestra intuición y vuestra capacidad creativa bueno voy haciendo las capas de la melena de la barbilla los pelos del hocico y ahora todo esto ya tengo hechos las formas principales cojo un pincel un poco más grueso para rellenar zonas más amplias como siempre igual sin líneas continuas salvo el ojo le damos profundidad a este ojo y la nariz la nariz tan particular de los felinos la sombra de la boca etcétera bueno ya me contaréis que os ha parecido la técnica del café y si queréis que os enseñe más cosas así más cosas curiosas a ver un poquito por aquí esto que se vea la melena y bueno pues esta parte de aquí mientras que esté haciendo esto estoy aprovechando sabéis para que para que se me vaya secando el papel porque evidentemente lo he mojado entonces para no perder tiempo y poder hacer el tutorial más o menos rápido aprovecho para que se vaya secando el papel por eso hago esta parte con rotulador luego puedo añadir más pigmento de café o no en este caso si lo voy a hacer porque me apetece pero no es imprescindible como veis esto es una forma de pintura en negativo no estoy pintando la forma sino el espacio que hay alrededor de la forma bien ahora cojo y voy a añadir más café ahora lo voy a hacer sin cuidado y sabéis por qué porque quiero dotar a mi imagen de un aspecto digamos que inconsciente no estoy realmente si voy por zonas que deben de ser pero no pongo el más mínimo cuidado quiero que el agua mismamente y el café tomen la forma que quieran así dejo algunas zonas en blanco para tener luces así veis la imagen por si lo estáis preguntando está acelerada yo no pinto tan rápido está acelerada un 30% es decir pinto una un poquito más lento que esto no mucho más pero es un poquito más lento para que no se hiciera vídeo eterno bueno pues vamos a ver un poquito y ya algunos detalles esto ya está prácticamente prácticamente acabado sugiero más pelos esto ya sea opcional puesto si lo queréis hacer o no a ver un poquito por aquí siempre con líneas sugiriendo las direcciones en las que va el pelo eso es importante es decir el pelo no va en la misma dirección en todas partes pero si suele seguir en líneas paralelas según el mechón en el que estemos veis así vamos cogiendo profundidad en el dibujo y bueno un poquito aquí que se vea que estos pelos en esta dirección y estos van en esta dirección siempre sugiriendo nunca pintéis todos los pelos que hay sólo unos cuantos ahora por aquí esto de la melena por aquí y bueno amigos ya sabéis si os gustan este tipo de vídeos dadle al like y bueno si queréis estar informados y aún no lo habéis hecho y queréis saber cuando salen nuevos vídeos y no estáis suscritos al canal os sugiero que os suscribáis en ese botón que pone suscribirse y así estaréis siempre informados de cuándo salen nuevos vídeos un poquito más por aquí dando estas capas de pelo así está por aquí un poquito de esto y a por cierto otra cosa muchas gracias por la acogida que habéis dado a mi curso sobre el dibujo de personas que no lo había hecho se agradece esta increíble acogida sois fantásticos la verdad bueno amigos os gusta hasta el próximo tutorial y y y y y